¿Qué es lo que se llama Luchitas? Y que tenía que guardar y yo les dije que sí y me dijeron que mi abuelo era luchador, que era el santo, no puedes pretender que la gente te quiera si tú no los quieres, mi abuelo amaba a su público y lo respetaba claro y era una retroalimentación increíble, preciosa, me dijo ay ya no vayas y fue la primera y última vez que le dije que me dolía algo y ya yo llegaba bien adolorido pero yo no decía nada. Me quedaba callado, estar con mi hermano luchando fue una experiencia preciosa que disfruté al máximo. En el consejo nos ponían en la pista revolución, en la arena coliseo, me hice una sesión de fotos, diseñamos el equipo mi esposa y yo y fui con mi tío y le dije oye pues mira yo quiero que te enteres por mí, yo me quiero llamar el plateado. Me dijo, me dijo, me habló mi tío y me dijo que me dedicara a otra cosa y me tenga las consecuencias. Dijo oye tío que me estás amenazando y me dice tómalo como quieras. Fueron como 10, de 10 a 11 años de mucho desgaste, difícil, muy duro, golpes muy bajos, o sea esperas lo peor de todo pero no de tu propia sangre. Porque muchas veces cuando estás en la televisión pues ya vieron qué tal luchas, pero cuando ya no tienes esa pantalla, ese reflector, en todas tienes que desquitar al 100. Actualizarse, evolucionar junto con la lucha, no quedarse y es lo que tengo en mi mente. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo capítulo de L de Lucha Podcast, yo soy Juan Luis Altamirano, les agradezco que estén aquí al día de hoy pues compartiendo, comentando las historias de este bonito deporte, de este bonito espectáculo que nos gusta a todos. Antes les recuerdo que comenten, compartan, pues también sean parte de este espacio que es para ustedes y por ustedes y pues les doy la bienvenida a quien me acompaña también esta tarde, noche o día, depende de cómo nos estén viendo. Jesús Vázquez, ¿cómo estás? Así es Juan Luis, una edición más de L de Lucha Podcast y era lo que platicamos antes de entrar a cámara que curiosamente coincide, es la edición número 25 y pues el número 25 todos lo relacionan con la plata y justo nuestro invitado es algo que pues lo caracteriza y pues tenemos el gran honor y el gusto de tener de invitado al señor Axel, el heredero de plata. Señor, ¿cómo se encuentra? Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros hoy. No, pues feliz de estar aquí con ustedes, con todos tus seguidores, encantado de la vida para hablar de lo que más amo en la vida que es la lucha libre y pues aquí a la orden, puestazo, felicidades. Así es, por este aniversario de plata. Exacto. Nos gusta hablar largo y tendido. Y sin planearlo, ¿eh? Sí, sí. Sin planearlo coincidiendo con el número. Largo y tendido y dando como pie a la carrera, a la trayectoria. O sea, ¿qué… porque siempre me decíamos como cómo es, a lo mejor de niño y todo, pero creo que su caso es diferente. ¿Cómo es ver una figura tan grande en la familia como lo es el santo? ¿Cómo lo es? Pues con mucha admiración, con muchísimo orgullo, pero también con mucha dulzura porque eso es lo que proyectó mi abuelo conmigo. Yo, fue un abuelo dulce que me quería muchísimo, me amaba mucho, nos disfrutábamos mutuamente, mi abuelo, mis abuelos, mi abuela también que era un pan de Dios y disfrutaba mucho estar en casa de mis abuelos. Muchas veces, él me preguntaba en su casa, está muy caliente tu chocolate y yo le decía a mi abuelo, como que veía en su cara la respuesta que él esperaba y le decía, sí un poco papi Rudy, porque a él no le gustaba que le dijera abuelo. Él era mi papi Rudy y cuando lo quería hacer enojar, le decía abuelito, pero ahorita les cuento yo lo del abuelito. Y él teniendo personas que le podían ayudar en la casa, que le ayudaban en la casa, él se levantaba y de taza a taza enfriaba mi chocolate. Y desde ahí yo alcanzaba a ver su sonrisa, su contentamiento de apapacharme, de consentirme. Y bueno, pues eran momentos increíbles, cuando él me grababa en audiocasete y me presentaba como el gran actor infantil. Y ahí yo como soy hijo de una actriz de teatro clásico y de películas, ella, mi mami, Sonia Fuentes, participó en varias películas de mi abuelo. Y por eso he conocido a mis papás. Entonces, pues yo sabía como hijo de actores o actrices, en mi caso yo me sabía las obras de teatro más o menos, iba a los ensayos y todo, entonces me los aprendía. Y así hacía una como síntesis de cinco minutos y hacía toda la obra completa, según yo, y mi abuelo fascinado grabándome, o como cantante, porque desde chiquito cantaba. Entonces, ya ese don ya lo perdí, para que ni me digan que me eche una ahorita, mejor canto en el baño. Pero en ese tiempo sí me la rifaba con mi abuelo y mi abuelo era el más feliz. Y luego todavía en esa audiocasete que grababa ponía ovación del público y todo. Y no, pues muy promos, sus grabaciones de mi abuelo. Éramos muy felices, nos disfrutábamos mucho mutuamente. Finalmente, cuando yo quería hacerlo enojar, le decía abuelito. Y entonces me perseguía por toda su casa y pues obviamente él hacía como que no me alcanzaba y para que yo me cansara muchísimo. Y ya cuando me cansaba y me alcanzaba, me ponía una de cosquillas por todos lados. Y pues yo ya muerto de risa y cuando remataba era siempre levantándome en la playera y me hacía una trompetilla en la panza. Y no, pues ya era la cabosa, ya no podía, ya estaba como privado. Ya, ya papi Rudy, ya papi Rudy, ya me soltaba. Y como que agarraba mi abuelito y ya le volvía a decir abuelito y corría otra vez. Ese era nuestro juego, uno de nuestros juegos y bueno, pues yo disfruté mucho eso. Disfrutaba mucho estar con él en su estudio, que era un museo prácticamente como la Baticueva de Batman. Así me sentía, con capas, trofeos, cosas hermosas, todo precioso, fuera de ser increíble. Fue lleno de fotos, campeonatos, trofeos, increíble. Entonces, pues ahí platicábamos mi abuelo y yo muchas veces. Me preguntaba qué quería hacer de grande y ya pues yo le decía, pues lo clásico que dicen los niños, ¿no? El doctor, que en este caso yo quería ser policía, bombero, aviador. Y nunca le dije de la lucha, nunca, nunca. Desde ese entonces todavía no tenía despierto ese amor a la lucha. Y una duda que resulta obligada, porque lo vemos a lo mejor en personas que son de segunda generación o tercera o dependiendo. ¿Sí se permitía la lucha en casa o a lo mejor era de no, que no lo vea? Porque pues sabemos que a lo mejor de los padres o de las madres hay restricciones. ¿Cómo era esa dinámica? Pues sí había lucha. De hecho, jugábamos luchitas mi tío, el hijo del santo, y mi prima Mara. Y pues yo me acuerdo que siempre salía lastimado y siempre lloraba. Ya después, con los años, me enteré el porqué. Pero sí, sí había, tal vez no se entraba mi abuelo, pero sí jugábamos luchitas. Y no, mi abuelo era el más consentidor y cuando él estaba no había luchitas. Pero con mi tío y mi prima sí jugábamos a las luchitas. Y justo eso, bueno, creo que todos, ¿no? En general, en la familia mexicana, el abuelo es esa figura cariñosa, esa figura tan cercana. Pero, ¿en qué momento, si es que lo tienen presente, que supo que... Porque decimos, una cosa era el personaje y otra cosa es la persona. Siempre es distinto, es una doble vida lo que manejan los luchadores. Claro. ¿En qué momento supo que su abuelo era el santo? ¿O siempre supo? ¿O hay algún momento de, como de pronto, darte cuenta que tu abuelo es, a la fecha, la máxima figura que ha tenido este deporte? Bueno, pues mira, yo te contaría una historia fantástica que no, yo no sabía. Y de pronto íbamos en el coche y se puso la... No, no, a mí no me pasó eso. A quien le pasó, pues, pues, felicidades. En mi caso, mis abuelos hablaron conmigo. Me dijeron que tenían un secreto que decirme y que tenía que guardar. Y yo les dije que sí. Y me dijeron que mi abuelo era luchador, que era el santo. Pues yo me quedé maravillado, impresionado. Y no le vas a decir a nadie. No, 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 no. Y en cuanto llegué a casa de mi mami, a mi casa, pues luego, luego les dije a mis vecinos, a mis amigos, que mi abuelo era el santo. Pero no digan, ¿eh? Nada, no, 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 no. Pero me compuse después. Pero, pues, nadie me creía. Nadie, nadie me creyó, más bien. Y ya hasta que pasaron los meses, los años, y mi abuelo de Reyes en una ocasión me regaló un equipo completo de botas, mallas, máscara, capa, todo, del santo a mi medida. Y luego un póster autografiado dedicado para mí. Y no, pues, con semejantes evidencias se las muestro a mis amiguitos. Y ya, pues, quedaron así, pero de plano impactados, así, fríos. Y yo, wow, porque antes me decían, no, si tu abuelo es el santo, mi papá es Spider-Man, y mi tío es Batman, sí, claro. Y se burlaban de mí, pero ya después de eso ya me reivindiqué. Y ya, pues, ellos eran los que les decían a los demás que mi abuelo era el santo. Y ya con el tiempo me volví una persona sumamente hermética, discreta, y ya entendí la lección. Pero, no, de niño, pues, es muy difícil guardar un secreto de esa magnitud. Y yo era más mi orgullo. Mi situación privilegiada de ser su nieto, que le guardaba un secreto. Entonces, yo feliz de decirle a todos mis amigos. ¿Y hubo oportunidad de ver al señor santo en acción en el ring? Sí, claro. Pocas, pocas. Porque, pues, no lo acompañábamos mucho a las duchas, sobre todo los niños no tenían mucho acceso en esos tiempos. Pero yo era muy feliz de disfrutar como era mi abuelo. Una persona súper humilde. Él tenía, me acuerdo que tenía un coche muy bonito. Tenía varios. Pero uno de esos coches era deportivo. Era, curiosamente, plátaco negro. Y me gustaba muchísimo. Pero nunca los usaba para llegar a las arenas. Él siempre era muy feliz de subirse al bochito del señor Suárez, su representante. Y ahí nos íbamos en el bocho. Y su filosofía es que como era como muy feo que llegara en un carrazo y la gente que le daba de comer a mi abuelo y a la familia, que era gente humilde, era como restregarles ese coche. Entonces, pues, él prefería manejar un perfil bajo, ser humilde y feliz. Entonces, él iba en el coche del señor Suárez. Llegábamos, pues, la gente se abalanzaba, se le iba encima al coche y, pues, ahí pegándole al coche y felices. Y llegaba mi abuelo y la gente impactante, increíble el recibimiento que tenía mi abuelo en las arenas con todo el público. Y, bueno, pues, eso yo lo disfruté mucho, de ver cómo él era con el público. No puedes pretender que la gente te quiera si tú no los quieres. Mi abuelo amaba a su público. Algo que él no. Y lo respetaba, claro. Y era una retroalimentación increíble, preciosa. Y, pues, veías al público cómo lo amaba, cómo lo quería, cómo lo sentían como de familia. Y a la fecha, porque si no, tal vez ya son muchos años que lamentablemente falleció, pero sigue estando en el pedestal de la máxima figura, el máximo ídolo que ha tenido en la lucha. Y es por algo, justo por ese tipo de detalles que nos platican. Exacto. Y luego hubo una ocasión en la pista Revolución, en donde una señora se acercó y le dijo, Santo, muchísimas gracias, todo salió muy bien. Y iba mi tío Arturo Muñoz y le preguntó, mi tío Arturo Muñoz se casó con mi tía Malú, hija de mi abuelo, y le dijo, oiga, profe, ¿qué quiso decir ese señor? Y mi abuelo le decía, mira, mano, acércate a esa panadería y vamos a comprar ahí unos pollos para cenar. Le cambiaba el tema de conversación, no era fanfarrón, él aplicaba lo de que tu mano derecha no sepa lo que es de tu mano izquierda y hacía él bien y si hice bien no pasa nada. Y ese perfil, esas actitudes son las que, actitudes más bien, las que tenía mi abuelo con la gente y pues eso me hace sentir muy orgulloso de un gran ser humano como lo es mi abuelo. ¿Y cómo pasa de ser para un niño en ese entonces? Entonces, a lo mejor ver a su abuelo a de pronto convertirlo en la máxima figura que había. ¿Cómo pasa a lo mejor de ser alguien de mi familia ahora alguien tan... De que la comida familiar es mi abuela. Sí, o sea, justo de llegar antes en el bocho y de pronto que toda la gente se abalance. ¿Cómo es ese cambio? Pues es mágico, es una bendición de Dios. O sea, habiendo tantas personas como yo pudo ser familiar de mi abuelo y el cambio que tú dices, pues es una transformación increíble. O sea, que de pronto está tu abuelo ahí sin la máscara, se la pone y se transforma. Se transforma en el personaje. Deja de ser mi abuelo y ya es el luchador, el personaje, el ídolo de las multitudes, el ídolo del cine nacional y a arrasar, y a demostrar y a desquitar con el público porque no era un luchador mezquino, era un luchador que en todos lados desquitaba, un luchador bien preparado. Por ejemplo, veo que a veces algunas revistas dicen ¿Quién ganaría si luchara Blue Demon contra el Santo? Y hacen ahí sus especulaciones y no se dan cuenta que mi abuelo, su principal fortaleza era el Jiu Jitsu y pues los castigos, literalmente castigos a lastimar. Él era especialista en eso. Entonces, cuando dicen que pudo haber ganado en una lucha así, X luchador, mi abuelo tenía lo suyo. Mi abuelo era un gran luchador, un luchador que siempre desquitó y por algo llegó a donde llegó y por algo la gente lo amaba y fue el ídolo de las multitudes el número uno. Orgullosamente, perdón que peque de ese orgullo, pero pues, ¿qué puedo hacer si es mi abuelo y aparte es la verdad? Sí, o sea, todos, lo que decimos hoy hablar de lucha libre es, hasta la persona que no sabe, inmediatamente va a decir el santo. Gracias. La verdad, hay luchadores que están tal vez en una situación similar, pero no igual. Siempre es inmediatamente el santo, el santo. Y pues imagínate, siendo familiar, pues obviamente sí. No, es un orgullo. No se está presumiendo, se está diciendo lo que es, la verdad. Claro, muchísimas gracias por comprenderlo, pero de cualquier manera ofrezco disculpas. Y en el caso ya de Axel, ¿en qué momento es ese paso de a lo mejor justo de dejar de querer ser policía o doctor o aviador y eso? A decir, creo que mi camino es la lucha. El primer aviso fue cuando mi mami me llevó a su despedida en el Palacio de los Deportes, yo fui a esa, y era impresionante, de veras no se podía ni caminar, o sea, como un lugar tan grande, un coloso, como dicen el coloso de bronce, lleno a reventar, y para llegar a los vestidores fue un triunfo. Llegamos a los vestidores y mi mamá pregunta por mi abuelo y ahí nos tardaron un poquito y sale mi abuelo y me ve y pues me abraza, me carga y me mete a los vestidores. Y pues a mí me impactó ver el vestidor, ver a todos los luchadores que estaban ahí, pues yo los veía enormes y me presentó con ellos, les decía, miren, es mi nieto, muy feliz, y pues yo feliz y orgulloso de ser su nieto. Y bueno, pues ya nos regresamos a nuestros lugares y en el momento en que sale mi abuelo y lucha y el escuchar el santo, santo, y luego la gente emocionada, perdón, y luego la gente emocionada y gritándole con una devoción, con un cariño, con una nostalgia, con que no te vayas, porque así la gente estaba emocionada, fue el primer aviso. Ahí yo como que tenía, empezaba como la necesidad de estar arriba de un ring. Fallece mi abuelo, me hago más aficionado a la lucha libre, y en una ocasión, vamos de la familia a la Arena México, y en la lucha estrella eran unos relevos increíbles, era sangre chicana y perro aguayo contra 100 caras y villano tercero. 100 caras estaba entre que era rudo, era técnico, no se decidía, entonces suben primero al ring, sangre chicana y perro aguayo, y reciben al villano tercero, y le ponen una, pero patiza, una zarandiza, una tranquiza, se rueda al ring, cae en la tarima de protección, 100 caras viendo la lucha, lo carga, lo rueda, y lo vuelve a meter al ring, y le dan otra, pero peor, hasta que le rompen la máscara, y lo bañan en sangre al villano tercero. El villano tercero se va a los vestidores por otra máscara, y entonces sí sube 100 caras, y pues ahí igual, le recetan a 100 caras, una patiza, y en eso aparece el villano tercero, con su máscara como bufanda, la rota, y su máscara nueva, y en el pasillo de la México, el villano, 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 me recordó al santo, 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 dije ya no puedo más, yo quiero, quiero, amo, tengo que ser luchador. Ese día participó en la función, si no me equivoco, en la segunda lucha a mi tío, y le dije, oye tío, yo quiero ser luchador, y dijo, no hijo, no es tan fácil, ¿cómo crees? Y bueno, pues le pregunté a mi tío, Miguel Ángel Guzmán, y dijo, oye tío, yo quiero ser luchador, ¿qué se necesita? Y él pues más, más polite, me dice, mira hijo, la base de la lucha libre es la lucha olímpica, busca un lugar, en donde puedas practicar lucha olímpica, voy y le cuento a mi mamá, eso fue un viernes, el lunes fuimos a, tú, bueno, ojo mi mamá, porque yo les podría inventar, no, peregrinamos, y fuimos aquí, tampoco, y fuimos allá, y tampoco, no, fuimos directamente al deportivo Los Galeana, y ahí impartían la disciplina de lucha olímpica, que también hago la aclaración, lucha olímpica, no es lucha olímpica y grecorromana, o sea, la lucha olímpica tiene dos especialidades, que es lucha grecorromana y lucha libre, lucha libre puedes agarrar cualquier extremidad del cuerpo, lucha grecorromana es de la cintura para arriba, y las dos el objetivo es hacer el toque de espalda un segundo, y ahí estuve, y pues eso fue el lunes, el martes yo ya estaba entrenando, y eran unas tranquisas, todos los días iba, y todos los días me dolió el cuello, y algo más, el cuello nunca fallaba, y los lunes era acondicionamiento físico, eran dos horas, ahí donde a veces estás en las funciones en el deportivo Los Galeana, ahí subía y bajaba las escaleras, y tenías que correr con tu compañero como si fuera tu novia, después de caballito, después de bombero, después de, no me acuerdo cómo se llama esta posición, que se agarran aquí de tu cuello, y ellos flexionan las rodillas, entonces tú tienes que ir con las manos atrás, y llevándotelo caminando de un extremo a otro, ese era un poquito más leve, pero pues igual así dolía, y pues yo flaquísimo además, entonces todos estaban pesadísimos para mí, todos me pesaban cañón, los entrenamientos, eran en tatamis, porque muchos eran en colchón así, muy machuchón de lucha olímpica, que son de otro nivel, increíbles, no, 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 yo en tatamis, entonces aparte de Adolorido, yo estaba raspado por todos lados, cara, por la lucha, era por el suelo, sí, exacto, pero miren, ahí me di cuenta del inmenso amor, que tenía por la lucha, las primeras veces que llegaba a la casa de ustedes, le decía a mi mamá, es que me duele el cuello, me duele aquí, me dice, pues ya no vayas, y no, pues a gran de cuenta, me picó el amor propio, me dijo, ah, ya no vayas, y fue la primera y última vez que le dije que me dolía algo, y ya yo llegaba bien Adolorido, pero yo no decía nada, ya me quedaba callado, y pues ya, entrené ahí como, pues como un par de años yo creo, y pues iba a torneos, yo feliz cuando había torneos, torneos delegacionales, estatales, y hasta que un buen día tuve la oportunidad de participar en un torneo nacional, en San Luis Potosí, si no me equivoco, y ahí tuve la oportunidad de ganar el campeonato en tercera fuerza, en especialidad de Greco-Rumana, y bueno, pues ahí yo ya me sentí con la capacidad de seguir el siguiente paso, dar el brinco, y dije, bueno, porque yo iba a los entrenamientos de lucha olímpica, y pues los maestros nada más querían que aprendieras lucha olímpica, también en ese lapso, iba al pentatón universitario en Sadikarnov, ahí daba clases el maestro de la selección nacional de lucha olímpica, y se llamaba el profe Abel, no me acuerdo su apellido, muy bueno, ahí sí estaba el colchón increíble, había domis, no, pues ahí sí era Disneylandia para mí. Dicen que así debería de ser, ¿no? Sí, claro, y no, y también una vez fuimos a un torneo en la prepa 9, con su colchón profesional, yo dije, wow, esto no hay siempre, no, pues ahí yo estaba feliz, ajá, pero, pero bueno, ya, ya terminé, gané ese campeonato, y entonces ya me sentí con la capacidad de, de seguir el siguiente paso, igual, lo mismo, ahí sí, ya fui, ya fui solo, fui al gimnasio Atlas, en la colonia Guerrero, sí, todavía sigue, creo, sí, claro, y legendario, es el que tiene creo que un ring de cemento, ¿no? al ras de piso, no, que yo sepa no, tiene dos rings, son dos rings, uno el de box, sí, de cemento, ah, claro, creo que es el de box, sí, porque el de lucha sí es de madera, sí, de hecho lo usaron para una serie, sí, la de cloroformo, a mí me encantaba, esa serie, la de contra las cuerdas también, lo, lo remodelaron, pero fue el Atlas, si no me equivoco, sí, no, es que tienes, tienes su magia ese gimnasio, y ahí fui uno o dos meses con el profe, un tipazo, el profe, el profe de Cobra, que en paz descanse, falleció, si no me equivoco, el año pasado, tuve el gusto de verlo, de saludarlo, de sacar mis conclusiones, porque él me decía que era Cobra, pero no me acordaba, si era Rey Cobra o Cobra, y ya lo vi, y le dije, oiga, si usted se llama, me acerqué, le dije, usted se llama Gabriel, sí, usted fue mi profe, eso lo vi el año pasado, antes de que falleciera, claro, y pues él fue mi primer maestro, pero pues como buen adolescente, pues inquieto, y pues fui a, busqué también, veía que, que había los hijos de Shadito Cruz, los brazos, y aparte el arquero Robin Hood, que pues me gustaba, cómo luchaban, y veía que el maestro de ellos era Shadito Cruz, y voy y lo busco, y pues me quedaba hasta más cerca del gimnasio Hamli, y pues ya, aparte un tipazo también, el profe Shadito Cruz, lindísima persona, finísima persona, encantador el profe, platiqué mucho con él, lo traté, lo traté mucho, y bueno, pues él fue mi segundo maestro, y nos cuidaba muchísimo, nos enseñaba muy bien, y después llegó a tomar el grupo, el profe Aarón, su hijo, el brazo cibernético, un luchador, de un maestro durísimo, exigente, muy, muy exigente, no te podías ni reír de nada, no podías recargarte en las cuerdas, súper estricto, pero como todo lo que es estricto, es buenísimo, aprendí muchísimo con él también, y yo feliz, entrene y entrene y entrene, por ejemplo veo que los luchadores actuales dicen, no, ya tengo mi personaje, ya tienen la máscara, y el diseño, sí, ya más les falta luchar, yo no, yo feliz entrenando, o sea, no tenía prisa por debutar, ni nada, y veía que mis compañeros iban a funciones, pues como se les dice en la actualidad, de así moleritas, y pues yo al margen, y un buen día me dice el profe Aarón, me dice, en tres meses, va a haber examen en la comisión, y tú ya estás listo, nada más no faltes, esos tres meses son muy importantes, que no faltes, para que estés bien, pulir los detalles, no faltes, y pues, yo obedecí, nada, ahí siempre estuve, al pie del cañón, y fuimos al examen, ¿le tocó hacerlo en el velódromo, o en la pista? en la pista de la arena revolución, tuve la bendición todavía, y esa ocasión, acompaño a mi papá, mi hermano, y mi papá, siempre ha sido muy ansioso, entonces, ahí saludo a Wolf Ravinsky, el presidente en ese entonces, sí, claro, y, bueno, pues ya vamos a abrir las inscripciones, y mi papá lo habló, ah, pues aquí está mi hijo, y pues yo era el número uno, y, pues no me vi yo feliz todavía, que era el número uno, ya que ya estoy, ya me había inscrito y todo, y, bueno, el número dos era un compañero, que ahorita les cuento quién era, y ya, bueno, pues pasen del uno al, al 110, que eran los aspirantes, 110, 120 luchadores, y pues el uno es, el uno y el dos son los que se tienen que aprender, con la primera muestra, todo, y no tienes tiempo de ver errores, ni nada, y se acabó, y pues así nos aventamos, el número dos era, electroshock, y yo veía ahí un tipo, grandote, porque estaba grandote, estaba delgado, igual que yo, yo no estaba delgado, yo estaba flaco, bien marcadito y todo, pero, pero flaco, pero la parte muy alta, ajá, y yo llevaba mi butarga, de, de luchador olímpico, y, y ya con el tiempo, cuando estábamos en los trámites de la licencia, me dice, mi queridísimo, Nitro, que también en esa ocasión, él participó en, en el examen, sí, Nitro, Electro y yo, participamos en el mismo examen, y los tres pasamos, gracias a Dios, nada más que en mi caso, yo me eliminé con, con electroshock, y, y en el momento, en los combates, pues fue peleada, las, las, las luchas, los combates, y gracias a Dios, los dos pasamos, y, ahí, ahí es cuando platicaban, que, Electro estaba nervioso, porque yo, pues yo era luchador olímpico, pero, pues se compensó, con su estatura y su peso, y, y quedamos tablas, quedamos tablas, y quedamos, muy buenos brothers, igual con Nitro, y, y ahí estaba acompañándolos también, este, eh, Pentagon, este, Joe, Joe, exactamente, Joe Mercado, y no, pues desde ahí hicimos un buen ambiente, y lo curioso es que pues, ah, yo quería usar máscara, y a mí no me querían dejar usar máscara, me decían, no, es que tú, ¿cómo vas a usar máscara? me decía Wolf Rinsky, no, ¿por qué con máscara? y yo, pues como que, ¿por qué? o sea, claro que yo quiero usar máscara, y decían que querían dignificar, que no, que yo, que sin máscara, y, y ahí fue un, fue ahí un, un estiré afloja rápido, y me dieron la oportunidad de, de luchar con máscara, me decían, bueno, ¿y cómo te vas a llamar? y yo, todavía falta, o sea, cuando la próxima vez que vengas, tienes que saberme, cómo te vas a llamar, y, y que ya tengas un personaje, ya pues, ya llegué, ¿y cómo te vas a llamar? pues me voy a llamar futuro, ah, perfecto, y ya, pues ya me dieron mi identificación, mi, mi licencia, primero la identificación, los meses me dieron mi, mi licencia, ya pues muy feliz, a buscar fechas, ya en ese tiempo también, cuando el profe Aarón me dijo que me preparara, iba lunes, miércoles y viernes con él, y martes y jueves, iba a entrenar a la arena Patlaco, con el profe Raúl Reyes, a veces él nos daba la clase, y la mayoría era Rodolfo Ruiz, la mayoría de las veces, entonces pues, pues yo iba para hacerme al hábito, ¿no? porque yo no entrenaba en un ring, era una especie de ring, pero no era ring en el cambrino, no era, era el piso y unas cuerdas, pero pues no, no era ring, entonces esa era mi tirada, y aparte mi otra tirada era que pues me vieran, que ya tuviera licencia y demás, y que me dieran trabajo ahí en el circuito de Raúl Reyes, y así fue, ya cuando tengo la licencia, le digo al señor Raúl Reyes, que ya tenía mi, al profe Reyes, al profe Raúl Reyes, que tenía mi licencia, y luego, luego me programó, me dijo, no me programó, qué bueno que hago la aclaración, me dijo, ve a la arena Altavilla, lleva tus cosas, y yo iba de emergente, ahí por Martín Carrera estaba, exactamente, por Martín Carrera, y ahí voy, como puedo, yo vivía del otro extremo, yo vivía en la avenida Tláhuac, ahí por donde vivía mi abuelo, y pues hice mi gira hasta, hasta la arena Altavilla, y pues que me van dando chance, sí, exacto, y ya me dice, no, pues sí, ponte tus cosas, y ya me las puse, y ya subí, como futuro, como futuro, ¿de qué año estamos hablando más o menos? del 90, el 90, 91, algo así, y, estaba bien chavito, tenía 18 años, y, 18, 17 años, y bueno, pues ya, ahí como, como futuro, no sabía ni en qué caída iba, yo, lo único que, la verdad, lo tengo que confesar, sí, estaba feliz, estaba emocionado, pero en ese momento, sí, yo ya quería que terminara la lucha, y ya cuando terminó, ay, qué maravilla, ya terminó, vámonos, no sabían nada, y eso me pasó, pues no sé, tres, cuatro luchas, y ya, ya después, ya, ya, ya me fui soltando, sí, es una arena pequeña, se podría decir, la arena altavilla, era una arena pequeña, pero, es un pánico escénico, el público de la lucha, es un público exigente, en todos lados, un público hostil, aunque tengan las mismas cualidades, el público siempre es el que impone, sí, y al público le vale, si eres chavito, si llevas cuatro luchas, ellos les valen, y pues impresionas, impacta, y ya poco a poquito, fui agarrando un paso, pero bueno, así fue, así fue el inicio, de un gran sueño, y de ahí para adelante, con Raúl Reyes, después hubo la oportunidad, de trabajar en lucha libre internacional, y también, pues ahí, ahí seguía con ellos, entrenando, con lucha libre internacional, tenía que entrenar los miércoles, si no me equivoco, de ocho a diez, con el profesor, Carlos Lagarde, un profesor también, muy estricto, es que son de la vieja guardia, claro, esos luchadores, muy exigente, que en paz descanse, si falleció, Carlos Lagarde ya, si no, no, no quiero cometer ese error, y les digo algo, él era una persona muy linda, se ponía la máscara, de, de gruñón, exigente, pero era un pan de Dios, solo quise mucho, sí, como que bajando del ring ya, sí, y creo que él también me, me, me sentía aprecio por mí, y bien regañón, me decía, va a la pista revolución, cheque la lista, sí, señor Lagarde, no se preocupe, sí, me preocupo, bueno, entonces, o sea, le digo que, que sí, que sí la voy a ver, era, era, era linda persona, la pasaba bien con él, fue una época increíble, y ahí estuve un rato también, en lucha libre internacional, hasta que surgió, triple A, y pues, también yo, inquieto, yo fui, busqué al señor, al licenciado Peña, y, y pues ya me dio la oportunidad, y ahí empecé también como, 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 como Goldman, ahí en, en triple A, era un equipo blanco con dorado, con dorado, exactamente, era completo creo, sí, sí, porque estaba bien flaco, o sea, me, me decían que, que, que los compañeros, hasta la afición, que son bien ocurrentes luego, sí, claro, no, no, hacía también en lucha libre internacional, hacía pareja con, con el Coralillo, y decían que íbamos el dueto, miseria, que, que nos aventaran un sándwich o algo, porque los dos bien delgados, y todo, por cierto, el hermano, tiene años que no lo veo, el Coralillo, tengo buenos recuerdos de él, chistoso, era, era, la pasábamos bien con él, y, y, y bueno, pues ahí también fueron momentos padres, y sí, cuando era Goldman, también muy delgado, y no salía del gimnasio, y me decían muchos compañeros, pues, es que ese es el problema, llévatela más leve, descansa un poco, si no, nunca vas a subir, estás, estás, sobreentrenado, pero pues, yo lo que quería era, yo entrenaba dos veces al día, muchas veces, lucha, pesas, ahí sí sabía que nada más era una sola, una sola vez, y ya con el tiempo que menos de una hora, que, para que vayas reaccionando tu físico, y lo vaya asimilando, y vayas subiendo el peso, y lo clásico que te dicen los luchadores de la vieja guardia, cuando les dices que quieres subir, te decían, no, y al rato lo que no vas a querer es subir, y pues sí, qué razón tenían, después te va a costar más, Exacto, exacto, pero sí, así fue, fue el inicio de un servidor. Entonces, los dos primeros personajes, el debut, futuro, pasa un poco de tiempo para convertirse en Goldman, Ajá. ¿Cuánto tiempo pasa, el tercer personaje ya fueron los rockers? ¿O como uno inter? No, sí, el segundo, el tercer personaje, yo creo que fue Rockers, a mi hermano también le dio por la lucha, entrenaba, hizo su examen, y en un buen momento, pues coincidimos en, pues como eran buenos hermanos, pues calábamos juntos, y pues en ese entonces, en una pequeña promotora, nos dijeron, pues ustedes estarían bien que entrenaran, que trabajaran y lucharan juntos, pero con el mismo nombre, y pues mi hermano ahí como pensando, y yo como que, yo tenía mi idea, mi proyecto, él estaba como cuando yo empezaba, que no sabía ni qué onda, entonces pues yo dije, pues vamos a llamarnos los rockers, y el equipo va a ser así, 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 yo ya dando toda la idea, el concepto y demás, y todos dijeron, ya está, y pues mi hermano dijo, ok, y para adelante, y para adelante, y pues disfrutamos muchísimo, muchísimo, yo lo disfruté mucho, estar con mi hermano, luchando fue una experiencia preciosa, que disfruté al máximo, en el consejo, nos ponían en la pista revolución, en la arena coliseo, y éramos como comodines, a veces nos ponían de rudos, a veces de técnicos, y eso pues a mí me encantó, o sea, porque fue una faceta nueva para mí, que disfruté al máximo, y bueno, pues de ahí para adelante, te hace más completo, y como luchador rudo, pues es diferente, no se desenvuelve inclusive más, si lo disfrutas muchísimo, nos dábamos unas divertidas, te cansas más, es más demandante ser luchador rudo, pero lo disfrutas, como no tienes idea, y ya nadie me cuenta, yo lo disfruté al máximo, y más con mi hermano, esa fue una época preciosa, íbamos a entrenar todos los días, a la arena México, con el profesor Rodolfo Ruiz, y pues entre mi hermano y yo, teníamos nuestras ocurrencias, nos ponían a hacer carretillas, y mi hermano, cuando él iba arriba, pero iba tendido, entonces yo iba, pero rapidísimo, rebasando a todos, y pues así, así era, y cuando me tocaba estar arriba, pues yo me desquitaba, y también íbamos, pero tendidos, y luego cuando íbamos también en el metro, ya bien cansados de regreso a la casa de ustedes, íbamos bien cansados del entrenamiento, y pues íbamos sentados, y en eso se iba una señora, cerca de nosotros, y le decía a mi hermano, cuate, levántate, la señora, para que se siente, señora, por favor, siéntese, y se sentaba ahí al lado mío, y yo sentadote, pero ya llegaba otra señora, y también, bien aplicada, sí, me decía futuro, futuro, levántate, dale chance a la señora, y pues ya al final íbamos los dos parados siempre, y así nos la pasábamos, luego también teníamos la ocurrencia, que el profe Rodolfo Ruiz, era muy apasionado, y nos mostraba proyecciones, llaves, pues muy intensas, y ahí él azotó, me lo hacía a mí, el profe por ejemplo, me usaba como de Domi, y mi hermano, no la vi profe, la puedes repetir, y sí, oiga pero a ver, si es bien el jalón, ahí va de nuevo, y ya llevaba como tres azotones, y ya cuando, pues yo aguantaba, y ya cuando le tocaba a él ser el monitor, entonces le decía, oiga profe, no la vi, la puedes repetir, y así era el, era la regreso, nuestros juegos, ahí en los entrenamientos, si éramos disciplinados y todo, pero teníamos ahí nuestros jueguitos a veces. Y justo destacar eso, que si bien como Godman estabas en una empresa, como lo era triple A, después se dio ya como los rockers, eran rockers uno y dos, uno y dos, y ahora en las filas de, ya era la competencia, pero como bueno, nos comentaba que ya estaba en la pista revolución, en la arena coliseo, y en demás plazas, porque bueno eran, en ese entonces eran, creo que abundaban muchas arenas, ¿no? Sí, claro, había muchas arenas, es que hubo un receso, cuando estuve en triple A, pues yo sentí un poco de desilusión, pues uno tiene tantas ilusiones, estás chavito, y me desilusioné un poco, y aparte tuve una lesión en el ojo izquierdo, entre las dos y tres, así como si fuera un reloj, en la retina, y me retiré un tiempo, y me metí a trabajar en la cervecería modelo, y estuve como año y medio, entonces después de ese receso, regresé a la lucha, ahí sentía el amor de la lucha, que no me sentía a gusto, trabajando en una empresa tan importante, tan grande, teniendo presente la lucha, y trabajaba los domingos, entonces sentía feo que iba a las tiendas, y pues veía las luchas ahí, pues yo trabajando ahí en la cervecería modelo, pues no, no me sentía a gusto, y luego me tocó, la cervecería modelo es una empresa preciosa, en la cual estoy muy agradecido, pero yo tuve un jefe muy difícil, la verdad muy difícil, famosísimo, y pues me hacía ver mi suerte, y al final yo también le hice ver su suerte, le reviviré, y pues ya, mi objetivo era regresar a luchar, y es cuando, cuando teníamos más o menos el plan, y coincidimos mi hermano y yo, empatamos en tiempos y demás, y ahí es cuando ya pude trabajar con mi hermano, y de ahí vino lo de los rockers. ¿Y cuánto tiempo dura el proyecto, el concepto de los rockers? No me acuerdo muy bien, vino Promo Azteca, finales de los 90, y a mi hermano le ofrecieron un personaje, yo tomé otro, y ya nos separaron, y cada quien por su lado, y después mi hermano ya no continuó, y yo le seguí, y de ahí para adelante, seguía ahí con la pasión, con las ganas, yo he dicho siempre que yo he dejado de luchar, hay gente que dice, lo hace por necesidad, yo dejé de luchar por necesidad, yo en algunos momentos, que la lucha, pues no me, no sacaba gran cosa, cuando iba a luchar, no era redituable, no era redituable, entonces, pues abordaba otras, actividades, otras actividades, y, y pues siempre con el amor a la lucha, entonces, también me dediqué a hacer stone, a trabajar en novelas, en comerciales, películas, y ahí también tuve una, una pequeña pausa, y ya después de esa pausa, me casé, y después de esa pausa, pues volvimos ya con, con otra idea, bueno, ya nos casamos, ahora vamos con el otro proyecto de siempre, y mi esposa me apoyó, y ahí vamos, y, y, y viene lo del plateado, ya tenía experiencia, que era uno de mis peros, ya tenía, peso, ya tenía, ya, ya no estaba flaco, entonces es cuando, me hice, nos hicimos, me hice una sesión de fotos, diseñamos el equipo, tipo mi esposa y yo, y, y fui con mi tío, y le dije, oye, pues mira, yo quiero que te enteres por mí, yo me quiero llamar el plateado, eh, y pues mejor que sepas por mí, no por otras personas, vengo por tu visto bueno, así que se pudiera malinterpretar, Ajá, yo hice las cosas bien, derecho, derecho, no las hice malintencionado, y, y primero me dijo, que es, que iba a haber, después que sí, y cuando fui al programa de, de Broso, que me hizo favor, mi suegro de, de apadrinarme, y llevarme ahí, que paréntesis, hay que destacar también, quién era su suegro, eh, mi amadísimo, suegro, Huracán Ramírez, Daniel García Arteaga, eh, un, un segundo padre para mí, amo mucho a mi papá, pero, pero tengo un segundo padre, y es Daniel García Arteaga, otro grande de la lucha, un grande de la lucha, una persona increíble, que al hablar de él, pues yo me emociono, como no tienen ni idea, y, y pues él siempre, 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 siempre me, me apoyó, veía la forma, de cómo apoyarme, cómo impulsarme, él me tuvo muchísima confianza, dicho sea de paso, tuve maestros muy buenos, y uno de ellos fue mi maestro, eh, don Dani, daba clases, en los baños tasqueña, y yo feliz de ir con él, con el compadre de mi papá, y verlo, cuando él, él nos ponía la muestra, muchas veces, y ver sus movimientos, estar ahí en el mismo ring que él está, su pasión, cómo proyectaba, se contagiaba, era contagioso, y, y era increíble, entonces, eso yo lo disfruté al máximo, y bueno, pues él, él, él me apoyó muchísimo, él como suegro, cuando yo era novio de, de mi esposa Carlita, era muy difícil conmigo, era una persona muy estricta, muy, muy exigente, pero cuando me casé con Carlita, se convirtió realmente en un segundo padre, fue una relación preciosa, y, y en todo momento yo lo disfruté muchísimo, y le agradezco, que ahora estoy seguro, lo que está con, con Diosito, le agradezco todo lo que él hizo por mí, mi hijo, se llama Daniel, en, en su honor, y fue idea mía, no, no fue idea ni de mi suegra, ni de mi esposa, yo le dije, yo quiero que se llame Daniel, y, y, y tuve la dicha por lo menos, de decirle que antes de que falleciera, yo no sabía que iba a fallecer, obviamente, le dije, que cómo cree que se va a llamar su nieto, no, pues no sé, si sabe, dígame, no, no sé, si sabe, a ver, haga un intento, y como que él ya sabía para dónde iba, y me dice, Daniel, dije, claro, y así nada más Daniel, le dije, y si fuera mujer, se va a llamar Daniel, y me dijo, no, 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 vas el pibe, y, y si, no, no se equivocó, y, y se llama Daniel en su, en su honor, y, y bueno, pues es una forma de perpetuar a mi, a mi suegro, de recordarlo, y lo recuerdo en la mirada, en, de mi hijo, que es idéntica a la de mi suegro, y, y bueno, pues, en, en su, en el nombre de mi hijo, que, que bueno, pues amo con toda el alma, obviamente. Y retomando, esta situación de, del plateado, ¿de qué año también estamos hablando? ¿Cómo se da? ¿2004? Mi hijo nació en el, en el 2007, mi suegro falleció, eh, unos meses antes, él falleció en octubre, y el 31 de octubre, y mi hijo nació el, el 7 de, de abril. Sí, meses, primeramente. Sí, pero en la cuestión del plateado, bueno, nos mencionaste. el plateado, sí, sí, estamos con el plateado, el plateado fue en el 2003, 2003, en, en la plaza de todos, de Guamantla, entonces, estábamos en eso, ¿verdad? voy ahí con, con Brozo, cuando era un líder de opinión, no el Brozo de ahora, que ahora sí es un auténtico payaso, eh, y bueno, pues ahí me presentó, eh, mi suegro, y ahí es donde estalló la bomba, me dijo, me habló mi, mi tío, y me dijo que, que me dedicara a otra cosa, o me atenga a las consecuencias, dijo, oye tío, ¿qué me estás amenazando? Y me dice, tómalo como quieras, atenta a las consecuencias, y, y bueno, pues ahí empezó el problema legal, a lo, que será, dos meses, o menos, llegaron las primeras, demandas, demandas, tuve, como, 14 demandas, y tres penales, 15, 15 demandas, tres penales, y bueno, pues fue, fueron como 10, de 10 a 11 años, de mucho desgaste, difícil, muy duro, golpes muy bajos, o sea, esperas, esperas lo peor de todo, pero no de tu propia sangre, y menos de, con quien, con quien conviviste, porque no soy un fulano, que salió de la nada, eh, sí, se estaba pidiendo, fueron momentos, sí, que, pues lo decíamos, no es un, no es alguien, que renta el personaje, no es alguien, que le interese, que sí, obviamente, es una alusión, por el color, porque se le relaciona inmediatamente, pero es alguien de sangre, claro, el que lo iba a encarnar, perdón, no era alguien, pues sí, no cualquier hijo de vecino, exacto, era alguien, y en una línea directa, claro, tenía todo el derecho, todo el derecho, hay personas que dicen, y por qué no, eres creativo, por qué no inventas, por qué no se me da la gana, porque estoy orgulloso de, de, de ser nieto de mi abuelo, y por qué es mi santa voluntad, y así las cosas, y siempre, algo de lo que siempre voy a estar orgulloso, es que siempre, he hecho mi santa voluntad, siempre, y, y soy como un rebelde bien encauzado, entonces, pues así, así las cosas, fue triste, pero dicen, no, yo no vengo aquí a quejarme, ni, ni, a llorar de nada, tal vez sí me emociono, cuando hablo de, de cosas emotivas, como de mi suegro, pero dicen, que lo que no te mata, te fortalece, y así ha sido, la vida, así ha sido las cosas, cosas, Dios me puso, un, ser un mamano, como mi tío, pues para fortalecerme, para forjarme, y para adelante, y, y pues si yo puedo con, con mi tío, pues puedo con muchas cosas más, no, no pasa nada, y, y para adelante, a sacudirse, el polvo, a sacudirse, la mugre, y para adelante. Sí, lo malo es que se hubiera quedado uno ahí estancado, Exacto, y, y yo he sido muy feliz haciendo lo que he querido, estando en, en las empresas importantes, eh, brindándole mi trabajo a, a toda la afición, y, y disfrutando algo que amo, que es la lucha libre, lo que lo he disfrutado al máximo, y cada vez que subo a un ring, subo a brindarme al 100%, a dejarlo todo arriba del ring, a, a disfrutar la lucha, a disfrutar al público, porque muchas veces, uno como luchador, eh, no disfruta al público, uno quise, yo me acuerdo, cuando, cuando eras aspirante al luchador, y que decías, bueno, y el día que me pidan autógrafos, y ya cuando te los piden, ya no los quieres dar, entonces, se me hace lo más incongruente, de la vida, y, 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 y yo en todo momento, procuro atender bien a la gente, disfrutarla al máximo, al 100%, y a platicar con ellos, a tener una interacción entre público y un servidor, y muchas veces la afición te da, te da buenos tips, te da una retroalimentación increíble, y, y ellos a quien me debo, a quien, a quien va dedicado mi trabajo, y, y ha sido una relación, bellísima entre el público y un servidor. Y cuando se da esta cuestión del, del plateado, ¿hubo algún, pues, sentimiento a lo mejor de, no me están llamando, hubo a lo mejor bloqueos, o algo justo por el tema de las demandas, y eso de que, a lo mejor los promotores, decir, para yo no meterme en algún problema, prefiero pasar de largo? No, 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 los, los problemas son para resolverlos, los problemas son para enfrentarlos, los obstáculos para brincarlos, y, y para adelante, o sea, no, no pasa nada, y si tienes un proyecto, tienes que ser determinante, y, y no rajarte a las primeras de cambio, no, nunca ha sido mi, mi estilo, siempre me, me he querido, ir con la mía, y me muero con la mía, y así han sido las cosas, y para adelante, y no me arrepiento, o sea, yo soy de las personas, que dicen, bueno, si se cometen errores, si hay cosas de las cuales yo me puedo arrepentir, pero de eso no me arrepiento, y eso, bueno, pero, interrumpiendo un poco, todo esto, digamos, fue, antes, en el proyecto del plateado, sí, ya después del plateado, cómo llega, se llega al personaje, digamos, al actual, ajá, del plateado, pues, llegaron las demandas por el plateado, entonces dije, bueno, en mi lógica, no, mi lógica, como cualquier ciudadano, bueno, pues, si no puedo ser el plateado, puedo ser el nieto del santo, porque realmente, mi abuelo es el santo, y ya, pues, esa era mi lógica, pero después, con el tiempo, te van diciendo, en Indautor y en Impi, que, que, pues, si eres nieto de Rolfo Guzmán Huerta, pero no eres nieto del santo, que el santo es una marca registrada, lo cual se me hace algo absurdo, pero, bueno, sus reglas, y ni hablar, y, y, pues, ya no, ya no, ocupe el término del nieto del santo, y, por eso, mi tío, también, ahí pidió una multa, que me, que tenía que pagar, y esa multa nunca se pagó, dicho sea de paso, nunca se pagó, porque nunca procedió, si no tenía motivo de ser, si, la gente, porque la gente, hay periodistas, periodistas, que dicen, no, ya, ya pagó 300 mil pesos, hasta dicen la cantidad, si, y no, yo no pagué ni un peso, les he pagado a mis abogados, pero a él no le he pagado ni un peso, ni le pagaré, eso y la cara de Dios, es algo que no va a haber, y, y, sí, sobre todo la cara de Dios, y, y, y bueno, pues, eh, después de, de eso, pues, a seguir adelante, y una vez, curiosamente, hay que darle honor a quien honor merece, eh, mi abogada preciosa, una tipaza, queridísima, Guadalupe Vera, me dice, oye, y si te ponemos, el heredero de plata, porque primero, fui, fui poquito a poquito, en INPI, conseguí el término de, el heredero, pero, interrumpiendo, ¿ya era Axel? Axel, el heredero, por ejemplo, en triple A, cuando yo trabajé con ellos, ya era Axel, el heredero, nada más, y, y, ya, de ella fue la idea del heredero, del heredero, el nombre de Axel, ¿Por qué fue? Axel, ah, ya, el nombre de Axel fue en honor a Axel Rose, de Guns and Roses, y, y, pues en una ocasión luché como, bueno, no, mi licencia estaba como Axel, de hecho, eso es muy importante, eh, una ocasión, yo luchaba en la empresa Enesma, había una función, curiosamente, en el deportivo Los Galeana, y, y me dijeron, no, ahí iban a llegar, a los abogados, te van a detener, y te van, te va a ir como en feria, y, pues, yo paniqueado, la verdad, le di, le hablo a uno de mis amigos, mascareros, eh, Chuy, Flama Dorada, le dije, oye, necesito una máscara, que me hagas, por favor, eso le dije el sábado, la funcionaria el domingo, me dice, es que no tengo tiempo, tengo mucha chama, le dije, pues aunque sea de esas de esponja que haces, pero la necesito al revés, la máscara negra, y los vivos en plata, y me dijo, no, pues sí, te la llevo, y la máscara parecía un casco, se veía medio raro, y con esa máscara me presenté, y el fantasma fue, y con la intención de detenerme, de no permitirme luchar, más bien, para ser específicos, y me dijo, pues solamente puedes luchar con el nombre que tienes en tu, en tu licencia, y el nombre que tenía la licencia era Axel, entonces, pues, pues por eso vi como Axel, el nieto de Rodolfo Guzmán Huerta, y, y curiosamente, ahí sí, pues no, no, no se puede hacer nada, porque pues ahí sí, sí soy el nieto de Rodolfo Guzmán Huerta, para cada llave hay una contrallave, exacto, esa fue una llave, una contrallave que usé un buen rato, y después vino lo de Axel, el heredero, después le dije a Lupita, sí, me decía Lupita, no, pues Axel, el heredero de la ley, y le dije, no, vamos, ya hemos perdido tanto, ya hemos invertido tanto, pues un que más da una raya al tigre, busca el término Axel, el heredero de plata, y me hizo caso, y un buen día me dice, ya está Axel, nada más es que me deposites, tal cantidad de dinero, pues era una lana importante para mí, y me dijo, y es nada más darle clic, no es ni de, ni de búsquedas, ni de más, nada más es así, y pues ya está, conseguimos el dinero, se lo depositamos, clic, y ya, Axel el heredero de plata, y bendito Dios, aquí estoy, digamos ahora sí, a 100% ya sin problemas, mira, tú puedes, quieres hacer reírle a Dios, cuéntale tus planes, entonces, por ejemplo, no me vayan a preguntar al final, y cuáles son tus planes al futuro, yo no tengo planes al futuro, porque yo no quiero hacer reír a Dios, entonces, yo chambeo, en el gimnasio, lucho, doy todo lo mejor de mí, y si tengo planes, obviamente, pero también decía, una frase de mi abuelo, el niño dice lo que, lo que hace, el viejo lo que hizo, y el tontejo lo que va a hacer, entonces, pues yo no quiero ser el último, entonces, yo no digo mis planes, yo chitón, perrito, nalgón, como debe ser, y callado, me veo mejor, y para adelante, entonces, pues, pues así se dieron las cosas. Y ya en el, bueno, decimos, entonces, Axel, como tal, estamos hablando de inicios de los 2000, el 2003, 2004, 2003, 2003, como no, como el plateado fue, como el plateado llegó a luchar, ¿como el plateado sí llegó a luchar? Sí, claro, luché en, pocas veces, luché en, en la plaza de toros de Guamantla, y en, y en la arena Naucalpan, y pues no sé en qué otros lugares más, fueron poquitos, y después ya vino lo de, lo de, el nieto del santo, y ahí sí fue con la empresa Nesma, y ahí sí fue por toda la república, Salón 21, se empezó a dar a conocer, ya, ya más. Monterrey, sí, ahí sí, ahí sí, sí tuve, pues buena proyección, y ahí es donde estuvo el problema en su máximo esplendor. Sí, mientras, ahora sí que mientras estaba trabajando, por otro lado también había otras cuestiones. Exacto, sí, 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 muchas veces la gente no sabe. No sabe los problemas que traen, ¿no? Lo contrario, que sube uno a luchar, pero eso no lo tiene que saber la gente, ni, ni tiene ciudad, ni se tiene que enterar, y uno tiene que subir, y dejarlo todo arriba del ring, y dar una buena lucha, una lucha que le salga satisfecha a la gente. Y ya como Axel lo platicábamos, bueno, ya digamos, un luchador más maduro, ya considerado, ya se consideraba preparado de la manera adecuada para tal vez encarnar ya ese personaje, comienzan, pues a darse tal vez, a obtener ese renombre, obtener ciertas luchas, platicábamos que había una lucha contra un rival, que también tu abuelo, una otra versión, digamos, pero contra ese personaje de lucha de máscara contra máscara, como lo fue una versión de Black Shadow. Exacto. ¿Ese en qué año se, ¿te recuerdas la fecha? Sí, esa fue en el dos mil, cuatro, dos mil seis, dos mil siete, en el dos mil siete, en noviembre si no me equivoco, fue una función de aniversario en la arena Coliseo de Monterrey, y lo curioso de esa lucha, es que yo tuve rivalidad con un luchador, X, que estaba atrás del personaje de Black Shadow III, y el día de la función, pues no apareció, o sea, llegaron al precio, le pagaron, y ya no se presentó, y consiguieron a otro sustituto, más alto, más pesado, y yo desconcertado, dije, pues así no era la cosa, pero pues ni modo, y para adelante, una lucha, mi primera lucha de máscaras, y luego con esos cambios, y aparte yo venía de Reynosa, ese día luché en Reynosa en la mañana, en esa lucha hubo un intento de secuestro, de eso no me demandan, ¿verdad? y lo digo cada rato, y no más no intentan demandarme, y pues habían muchísimas cosas, muchos golpes bajos en esa función, pero a pesar de todo, gracias a Dios, salí con el brazo en alto, y pues gané esa máscara, mi primera máscara, yo estaba feliz, y como decimos, históricamente, el santo, de por sí la lucha de máscaras, creo que se considera, la lucha madre, se dice, por todo lo que implica, pero creo que históricamente, en la lucha libre, no, no creo, estoy seguro, la lucha que se considera, como un referente, en la lucha, en el encuentro de máscara, contra máscara, es el que se vivió, de el santo, en contra de Black Shadow, y que curiosamente, coincidió, con el mes, porque si no me equivoco, la lucha del santo, contra Black Shadow, en la coliseo, fue en, no recuerdo bien el día, pero fue en noviembre, del 52, sí, 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 y ahora coincidió, en noviembre, pero bueno, cincuenta y tantos años después, exacto, de eso, hacía mención, muchas veces, Multimedios, que era la empresa, que se dedicaba, a hacer las funciones, ahí en la coliseo de Monterrey, bajo la promoción, de Carlos Elizondo, que en paz descanse, y bueno, pues, fue una experiencia increíble, para mí, lo disfruté mucho, me impulsó mucho, me catapultó, y de ahí para adelante, más adelante, en poquito tiempo, ya estaba presentándome, pues, en la catedral, en la lucha libre, la Arena México, y eso, pues, lo disfruté también, al 100%, cuando tuve la oportunidad, de, de brindarle mi trabajo, para un público, tan cálido, pero tan exigente, y conocedor, como se le da México, y cómo fue para Axel, pasar a lo mejor de ver, como rocker, el tema de, la, la pista revolución, la coliseo, y ya después, llegar a la, a la Arena México, pero ahora, como Axel, pues un sueño cumplido, eso, un sueño que se cumplió, un sueño que, que disfruté paso a paso, wow, fue, fue increíble, fue un, una noche que nunca, nunca en mi vida voy a olvidar, que disfruté al máximo, eh, todavía, tengo aquí, los aplausos, los comentarios, eh, la gente que fue, la gente que me apoyó, la gente que, 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 que fue feliz, conmigo, que compartió mi felicidad, eh, después de tantos obstáculos, y, metidas de pie, feas, pues, a pesar de eso, ahí, ahí se logró el objetivo. ¿Y cómo se da esa llegada, cómo se dan esos acercamientos, a la, aquí al consejo? Eh, pues el señor Alonso me, me llamó, y, y pues, platicamos, eh, y pues llegamos al, al acuerdo que, que iba a debutar en, en la Arena México, en abril, y, y pues ya, a raíz de esa plática, empecé a entrenar, eh, con el, con todos mis compañeros, compañeros de la Arena México, por ejemplo, eh, esos compañeros de la Arena México, me los encuentro muchísimas veces, hasta la gente del consejo, de triple A, todos ellos, de peras, son mis hermanos, los veo con gusto, los abrazo, ahí nos ponemos al día, de, de cómo les va a cada quien, ellos son mi familia, los disfruto mucho, a todos mis compañeros, a las empresas, Consejo Mundial de Lucha Libre, triple A, siempre les voy a estar agradecido, y, 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 pues, yo ahorita, estoy, estoy feliz, trabajando, como luchador independiente, y, y, pues, agradecido con, con la oportunidad, pero, feliz de, de cómo estoy en la actualidad, eh, y disfrutando, les digo, todos los compañeros, referis inclusive, son familia, los quiero muchísimo, y me da gusto verlos cada vez que, que los encuentro, en el aeropuerto, en la terminal, en donde sea, en las arenas, en las mismas arenas, en los hoteles, inclusive, muchas veces coincidimos, y ahí, hola, ¿cómo estás? qué gusto, ¿a dónde vas? Es que es ese mismo medio, sí, claro, somos una familia, somos una familia, y, y, pues, nos acordamos de cuando trabajábamos, cuando entrenábamos, tantas cosas, realmente somos una familia. ¿Y algún recuerdo en específico, ahí en la Arena México, porque lo hemos dicho, obviamente por algo se le dice, la Catedral de la Lucha, ¿no? Todos quieren llegar, aunque sea una vez, pero ya estuve en la Arena México, aparte, la gente sabiendo de, de quién, de quién eras nieto, ¿no? Tal vez, es decir, ver otra faceta, otra etapa, de alguien, de esa familia, ahora en la Catedral de la Lucha Libre, y en una etapa, creo que todavía buena, porque hubo después un pequeño declive, tal vez era la empresa, pero que estamos hablando del 2008 aproximadamente, ¿algún recuerdo que haya marcado? Estoy seguro que principalmente, haber llegado a la Arena México, fue algo que marcó la carrera también de Axel, pero ¿alguna lucha, algún recuerdo dentro de eso? pues el recuerdo de la afición, el recuerdo de Chabelo, con su, con su manta que decía, Santito, bienvenido a tu Catedral, ¡guau! Fue increíble, que me lleven flores, no, 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 no fue, de veras esa noche fue, nada como esa noche, como esa noche increíble, nada que ver, en algún momento también, ahí antes de salir hacia las escaleras, no en esa función, sí fue en esa función de hecho, de la del debut, así es, pues yo estaba cerca de, del sagrado y de la máscara, pero no mucho, y siento aquí un, un golpe en el hombro, así, pero los volteo a ver y ellos no estaban tan cerca, y dije, ¿qué onda? nada, entonces, pues, a la interpretación de cada quien, pero, pero sí fue, muy mágico esa noche, para mí fue, fue inolvidable, lo disfruté muchísimo. ¿Y cuánto tiempo dentro de las filas del consejo? Un año, un año, en el que me presentaba, continuamente en todas sus funciones, que disfruté al público al máximo, y bueno, pues, no, llegó un momento en que ya no me sentí a gusto, y, más bien, yo sí me sentí a gusto, pero, en ese entonces salió el hijo del perro aguayo, salió el doctor Wagner, y decían que no podíamos coincidir en funciones con ellos, yo ya estaba palabrado, antes de que se pelearan con el hijo del perro, si no me equivoco, que en paz descanse, estaba palabrado y firmado, con el Festival Mundial de la Lucha Libre, en Guadalajara, Jalisco, y decían que no podía uno coincidir en ninguna función con ellos, y, y no hubo oportunidad de hablar antes con el señor Alonso, yo ya tenía ese compromiso, y si tú firmas, o das tu palabra, pues es para respetarla, ¿no? Entonces fui, cumplí, y me castigaron, y les dije, bueno, ¿y por cuánto tiempo? Y me dijeron, no, pues tienes que hablar con el señor Alonso, traté de hablar con él, no fue posible, y preferí mejor darles las gracias, y agradecerles de corazón la oportunidad, y dar amigos como siempre, y cada quien su camino, y para adelante. ¿Y cuánto tiempo pasa después para unirse a triple A? Ah, pero regresando tantito, en ese interés, justo mencionaba el Festival Mundial de la Lucha Libre, que también ahí te alzas con otro triunfo, y al lado de, de no cualquier luchador, No, no cualquier luchador. Alguien emblemático, y aparte uno de los máximos ganadores de máscaras. No, y falta que les diga otra, con uno de mis ídolos de la Lucha Libre, o sea, yo de chavito, veía las luchas por televisión, que las volvían a transmitir, y veías al supermuñeco, y no, yo fascinado con el supermuñeco. Aparte de niño, ¿no? Haciendo ese público al que iba dirigido. aparte una persona preciosa. Entonces, pues imagínense, luchar con un luchador que fue en algún momento tu ídolo, pues fue increíble. Y con un público increíble, perdón, el público de Guadalajara, un público súper cálido, el público del Festival Mundial de la Lucha Libre, unas tribunas preciosas, habían lugares VIP con meseros, increíble, estaba de lujo, y pues la arena, esa arena llena, de bote en bote, la gente y los luchadores locos de la emoción, lo disfruté al máximo, y ganar con tu ídolo, pues fue una experiencia también increíble, que disfruté muchísimo. no solamente gané la máscara de los payasos, ganamos las máscaras de los payasos, sino nos intercambiamos las máscaras, súper muñeco, el señor, yo le di mi máscara a esa lucha, y él me dio la suya, y bueno, pues es algo que nunca olvidaré. Fue a Cocolores y Coco Verde, ¿verdad? Exactamente, es correcto. Y también, si no me equivoco, esa misma semana, o a los pocos días, te involucraste, bueno, ya tenías, creo que apalabrada, una lucha de máscaras también. Es correcto, fue lo más suicida que pude haber hecho en mi vida. ¿Cuántos días de diferencia hubo? Tres días, creo. Tres o cuatro días, no me acuerdo si te acuerdo, fue el miércoles o en jueves, creo que en jueves, y fueron tres días. Primero fue la de Rabioso, y si hubiera perdido con Rabioso, imagínense qué humillación, porque, pues, y si perdía con súper muñeco, entonces, sin máscara y pelón, no, pero bendito Dios fue con la máscara y puesta, y dos máscaras ganadas, ajá, pero bueno, solamente esas cosas pasan a mí, de echarse ese trompo a la uña, y pues, pues yo no me rajo, y yo aparte de que no me rajo, pues también siempre creo en que Dios está conmigo, y Dios me acompaña, y yo salí con el brazo en alto, con el apoyo del público, pero siempre también con, con la ayuda de Dios, y cualquier cosa que yo gane, haga, es gloria a Dios, con él no puedo lograr nada, si no es con él. ¿Y justo cuánto tiempo en esta escena como de independiente, por ahí, después de la salida del consejo, o tal vez sin pertenecer formalmente a una empresa, no? Pues mira, no, no cuento los años de cuánto tiempo estoy sin, sin una empresa fuerte, porque yo disfruto mucho ser independiente, por mi propia naturaleza y mi carácter, un poco rebelde, pues feliz, me hablan, ahí estoy, cuenten conmigo, pero si no, pues yo, yo feliz haciendo, mi santa voluntad por todas las arenas, donde me, me llamen y me presente, feliz, y puesto para, y abierto a trabajar con, con cualquiera de las empresas, pero, si no, yo estoy feliz, entonces, ni, ni idea del, del tiempo. Y retomando el tema que, que hace un momento contemplaba, eh, cómo es una llegada a, un regreso, más bien, porque también sería un regreso, a triple A, pero ahora ya como Axel. No, pues fue precioso también, fue hermoso, luego aparte, ¿quién me presentó? Sí, justo. Porque igual históricamente, uno podría decir, tal vez, no de, esa, no se imaginaban, esa sorpresa, no de uno de los rivales, o lo que la gente considera como un rival clásico, como lo es, el heredero de Blue Demon, ahora presentaba, a alguien que era de la familia del santo. Claro, claro, no, para mí fue, fue increíble, eh, mejor imposible, para acabar pronto, y, y fue una etapa que disfruté muchísimo, eh, trabajamos bien, el tiempo que, que estuvimos juntos, y, y disfruté muchísimo también el público del, del Consejo Mundial, digo, de, de, de triple A, y, y bueno, pues así, así se dieron las cosas, disfruté, eh, aprendí, y, y, y pues ahí, encantado de la vida, de, de haberle brindado mi trabajo, a ese público, diferente de triple A, un público también, eh, exigente, en, de su manera, y, y bien, feliz, feliz, lo disfruté en cada momento, cada lucha, lo dejé todo arriba del ring. y, ¿cómo es justo, sabemos que son públicos, son conceptos, y son hasta, eh, targets distintos, ¿cómo es para un luchador, de estar de un lado, adaptarse al otro, y viceversa? ¿Cómo es decir, a lo mejor de un lado, tengo que ser, de cierta manera, y del otro lado, tengo que, actuar de otra, o mis rivales, también van a actuar de otra, el público es diferente en ambas? Sí, es diferente, el público de triple A, como que es más impredecible, y el público del consejo, es más, pues, sigue más una línea. Sí, exacto, y, y yo la verdad, pues, como fue mi, como he tenido más experiencia, con el público del consejo, me siento como, como un poquito más adaptado a ellos, pero, pero, pues los dos son públicos hermosos, diferentes, como bien lo dicen, y, y pues sí, un poco, un público un poquito, impredecible, así lo, lo manejo yo, lo veo, lo aprecio, y, y eso no quiere decir que, pues, eh, no disfrute de ellos, al contrario, los disfrute al máximo, sus aplausos, su cariño, sus comentarios, aquí están en el corazón. Y, como, como es también, a lo mejor decir, ya no me siento cómodo, o ya no me siento, bien utilizado, porque también puede, puede darse, en, en este lado, también, es, pues maduras de decir, mejor me, me voy, ¿no? En el caso de, de triple A, o, ¿cómo fue esa situación? Pues es que, miren, en las dos empresas, hay algo muy importante, que, que debe saber la gente, en ninguna empresa he firmado, entonces, desde ahí, está la situación, o sea, no van a apostar, no van a apostar a ti, al 100%, si no firmas con ellos, no eres de ellos, entonces, por eso te digo que, con las dos, con las dos empresas estoy agradecido, pero no, no ha habido una relación, al 100%, con ninguna de las dos, entonces, pues si, si tú no firmas con ellos, pues es difícil, que te pongan como retador, a un campeonato, porque, pues si ganas, si ya no te gustó estar ahí, te vas con tu campeonato, digo que no, no sería mi estilo, la verdad, si yo me voy, pues es su campeonato, pues ahí está su campeonato, pero, pero eso es lo que pasa también, no, no he firmado con ninguna de las dos, porque, me ha sido difícil, cuando ves el contrato, lo lees, y no necesitas de tu abogado, quiere decir que el contrato está fuerte, tiene raro, ajá, entonces, con ninguna de las dos, firmé, y, y trabajaba por fechas, entonces, bueno, pues ya, ya no vamos a trabajar, das las gracias, y se acabó, no pasa nada, no tienes ni que esperar, ni lo padeces, yo con las dos empresas que trabajé, disfruté al máximo, todas las fechas en las que trabajé con ellos, y les agradezco la oportunidad a ambas empresas. Y ya después, pues sigue este camino en el terreno, independiente, también, cómo es ese paso, porque tiene también lo suyo, esta de estar en un día en un estado, al otro día en otro, y justo ahora, pues, es eso, ¿no? Valerse uno por sí mismo, sin el respaldo, a lo mejor, o sin la etiqueta, o la marca, sin que digan, como muchas veces salen los carteles, de cómo lo vio en televisión de tal empresa, así, cómo es ahora. Inclusive, saber organizarse las fechas. Es dificilísimo, es dificilísimo, pero estoy acostumbrado, y habituado, entonces, Él cayó, ¿Mandé? Ya ahí cayó. Sí, estoy acostumbrado, habituado, y es lo mío, o sea, es a lo que me he acostumbrado, siempre, siempre, por lo regular, he sido un luchado independiente, y es difícil, porque son luchadores, que a veces, compañeros, a los que no has visto en dos años, o no has luchado con ellos en dos años, y te los encuentras, y luchas con ellos, y ya. Es la primera vez que se topan. Y tal vez la primera vez, y así es, así es, es duro ser luchador independiente, es duro, pero yo lo disfruto muchísimo, me encanta, por algo estoy como luchador independiente. Y por tantos años también. claro, pero de que es difícil, es dificilísimo, y a todo el público, con todo el público, lo tienes que convencer con tu trabajo, que justificarte con tu trabajo, que desquitar en cada lucha, porque muchas veces, cuando estás en la televisión, pues ya vieron, qué tal luchas, pero cuando ya no tienes esa pantalla, ese reflector, en todas tienes que desquitar al cien. O inclusive la gente a veces cree que uno ya no está activo, ¿no? Exacto. Porque a veces la televisión sí ayuda más a la lucha libre, pero de pronto dicen, ay no, yo creí que ya se había retirado, ¿no? Cuando no saben que pues, han estado, tal vez siempre trabajando, hasta luchando más, pero no con esa, esa, esa proyección. Claro, y el público independiente, yo creo que es el público más exigente, y, y bueno, pues, está bien luchar para un público exigente. Saca más del desempeño de cada quien. Claro, exacto, sacas la casta, por eso me gusta. Hoy en día, lo decimos, no, no como tal, planes a futuro, hoy como vemos la actualidad de, de Axel, porque, yo no sabía la verdad que eran tal vez tantos años de carrera, yo creí que eran menos, pero si estamos hablando del 90, ya son, 30, 30 y, 35 casi, casi 35 años de carrera, hoy como es la actualidad de Axel, el heredero de plata, y en la lucha, porque, si bien la lucha, siempre va a ser lucha, sabemos que va evolucionando a veces de ciertas maneras, la manera en como lo ve la gente, las redes sociales inclusive, a como, a como vive tal vez Axel ese, pues ese, ese cambio que ha tenido este deporte, pero que estoy seguro que sigue amando, porque fue por algo se mantiene aquí, pero como, como es la actualidad de Axel, en el llamado deporte del costalazo, pues la actualidad es, ir como va la lucha, ir a la vanguardia, actualizarse, evolucionar, junto con la lucha, no quedarse, y, y es lo que, lo que tengo en, en mi mente, cuando voy al gimnasio, pues obviamente, actualizarme, no rezagarme, sino al contrario, tratar de ir a la vanguardia, para mostrarle a la gente, lo que, lo que espera de un servidor, claro, y, y pues tengo mucho que dar todavía, al público, de la lucha, amo profundamente la lucha, la respeto con toda mi alma, y, y cuando, y cuando, hablan mal de la lucha, pues, me huele en el alma, entonces, trato de siempre dar a respetar, el deporte, que, muchas veces, la mayoría dicen, el deporte espectáculo, pero yo digo, que es el deporte, de alto rendimiento, espectacular, y, aparte, que es una expresión, de la cultura popular mexicana, y, y que en la Ciudad de México, es declarado como, patrimonio intangible, por la UNESCO, entonces, yo siempre me siento orgulloso, de ser luchador, me siento orgulloso, de que sea así vista, y, y esa, ni siquiera quiero mencionar, de cómo, cómo la veían antes, hoy en día, la lucha libre, es motivo de orgullo, me da muchísimo gusto, vienen los Juegos Olímpicos, vamos a ver muchísimas máscaras, en las tribunas, y eso me encanta, claro, varias del santo, de huracán, por supuesto, y, y eso me hace sentir, increíble, lo disfruto al máximo, y, y pues, a disfrutar la lucha, libre, a seguirla, con toda la intensidad, y, y pues, yo feliz, de brindarle mi trabajo, día a día, a la, a la, a la afición de la lucha, y como les digo, seguir evolucionando, junto con, con la lucha, y el público, y agarrados de la mano, todos, para, para seguir, eh, dando, dando de qué hablar, para seguir, adelante, en el medio de la lucha, en esta profesión, tan hermosa, que amo profundamente. Y para, para ir cerrando, eh, bueno, mencionaba hace, hace unos momentos, cuando, vivió, tal vez, esa época, sí, negativa, en carrera, por los frenos, que tal vez, quieran poner, pero que, lo dices, lo sobrepasaste, si no, no seguirías aquí, la verdad. exacto, una carrera de obstáculos. ¿A quién, quién consideras que afectó más al luchador o a la persona? Eh, porque, no sabemos hacia quién iba tal vez dirigido esa, esa afectación, porque afectó, sabemos los luchadores, lo decimos, tienen una doble vida, y lo, lo decías, la gente a veces no sabe los problemas que, con los que llegan a las arenas. Claro, no, pues afectó a los dos, al luchador y a la persona, eh, pero, pero te digo, eso, eso no pasa nada, así, así me tocó, es parte de, y si me tocó vivir estas experiencias, es porque tengo esa fortaleza, para salir adelante, o sea, no pasa nada, no pasa nada, si vienen más retos, aquí estoy puesto, a recibir lo que sea, eh, ha sido mi vida más intensa, eso sí, y, y nada, una vida aburrida, para nada, ha sido una vida de muchas emociones. Y, y justo, redondeando ese tema, en un tema que también, pues, es como hasta de, de, de salud mental, lo platicábamos antes de entrar a cámara, eh, cómo es a lo mejor, tener que, porque muchas veces la gente, no sabe lo que puede ocasionar con un comentario, no, eh, los que tenemos esta profesión de estar con un micrófono, estar escribiendo, hablando en general, pues conocemos, los que sabemos, la responsabilidad de lo que pueden decir las palabras, y no solo en el personaje, ¿no? Porque la, el, el luchador puede ser alguien, pero, ¿cómo es en el caso de Axel? Porque, después del conflicto, eh, legal, o de la disputa legal, pues estoy seguro que si hubo mucho, pues, golpeteo, ¿cómo es a lo mejor decir, bueno, tengo que, que seguir mi vida y que no afecte, no a la máscara, sino a la persona? ¿Cómo decir, que la gente a lo mejor me dice, que estoy robando, que estoy haciendo esto, que no tengo, mil y un cosas que pueden decir, eh, o opinar dentro de comentarios, o ya incluso ser hasta, un poco más incisivos, y, y, y buscarlo de manera directa, ¿cómo es, a lo mejor decir, tener esa, esa madurez y esa responsabilidad de, no voy a responder, uno, a lo mejor si me lo dicen, ni de una forma, eh, grosera, violenta, o una agresión física, ¿cómo es para a lo mejor decir, bueno, yo voy a seguir mi camino? Ah, no, es muy sencillo, yo recibo las cosas de quien viene, no le voy a hacer caso a un pobre tontejo, que, eh, está diciendo cosas y no tiene ni la más remota idea de lo que está diciendo, entonces, pues, que siga su camino yo el mío, y, 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 llorar por él inclusive, para que Dios le quite lo, lo pendejo, sí, para acabar pronto, y, y yo para adelante, sí, haciendo mi santa voluntad, yo estoy feliz, y, y, y los comentarios malintencionados, eh, lo que hago con sus comentarios es tirarlos al excusado y jalarle, y para adelante, para atrás, y para agarrar el vuelo, yo recibo lo bueno, lo que me conviene, lo que me va a hacer bien, lo malo es el caño, eso es lo que hago con sus comentarios. Pues bueno, Axel, agradecerte muchísimo tu tiempo, tu disposición que te abras aquí, mientras, pues todos podemos platicar, este es un espacio, para luchadores, y donde pueden platicar, ahora sí que, mientras ellos quieran platicar, nosotros vamos a seguir aquí, escuchando, aquí escuchando, y estoy seguro que la gente también, eh, y pues agradecerte, eh, tus redes, para que también la gente te, y si tienes a la venta algunos productos, sí, pues todos los productos, máscaras, playeras, todo, todo lo que se les ocurra, lo tenemos, y, y mis redes sociales, pues en todas es Axel, el heredero de plata, en, en Facebook, en, en Twitter, es Axel, el heredero, y en Instagram, igual, Axel, el heredero de plata, cada separación con guión bajo, y ahí estoy a la orden, veo, los comentarios, muchas veces soy muy curioso, y veo, y después los contesto, pero contesto, y ahí estoy siempre a la orden, y también estoy en TikTok, y, y en todas las, los espacios de redes sociales, las que no han inventado, también ya, estamos preparados, para lo que vengan, exacto, pues Axel, nuevamente, al igual que mi compañero, agradecerte, esta, lo planeamos aproximadamente, con una semana, si no me equivoco, fue gracias a, a otro amigo en común, un amigazo, queridísimo, que respeto, y quiero mucho, y, y pues un abrazote, mi, mi querido brother, mi, mi querido Alcón, y, el querido Alcón Suriano, un orgullo de la lucha, libre, de la laguna, y que se logró, la verdad, gracias a él, me lo comentó, y pues, yo le decía, y justo al inicio del programa, le decíamos, sin planearlo, coincidió con el número 25, algo alusivo a la plata, todos, creo que, eso lo hablábamos justo, con más caraño 2000, que creo que todo es el destino también, claro, es una diosidencia, pero yo lo veo como, como una diosidencia, de la cual estoy feliz, de ser parte de la misma, y pues aquí a la orden, un gusto haber estado con ustedes, que Dios los bendiga, que tengan muchísimos, que sigan teniendo más éxito todavía, y, y para adelante, para atrás, ni para agarrar vuelo. Así es, gracias, y pues, esperamos igual a toda la gente, le haya gustado, lo decimos, el alcohol me hablaba muy bien de ti, le digo, no tengo el gusto de conocerlo, desde que empezamos a hablar, le digo, me cayó bien, la verdad, desde que empezamos a planearla, el día de grabación, y todo, y pues hoy que, como lo dijo mi compañero, se tocaron ciertos temas, conocimos más del luchador, más de la persona, y lo hemos destacado en todos los programas, nos sentimos afortunados, porque todavía nosotros también somos aficionados, y tener esa oportunidad de platicar con el luchador, con la persona, tal vez en un ambiente un poco más privado, es algo que todos los programas nos llevamos a algo, y pues hoy no fue la excepción, así que nuevamente, darte las gracias por que nos acompañaste, nos hiciste el favor, porque el tiempo también es muy valioso, y nos diste gran parte de tu tiempo, para platicar tanto de Axel, como de la persona. Al contrario, Jesús, Juan Luis, un gusto estar con ustedes, que Dios los bendiga muchísimo, gracias por la oportunidad de estar con, con sus seguidores, con su auditorio, y que Dios los bendiga, y que sigan los éxitos. Pues muchas gracias Axel, y bueno, para toda la gente, pues que, sigan pendientes, que te sigan, y nos vemos la próxima semana con más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!